¿Sobre qué? Sobre el número de planos, ya hemos dicho que hay dos planos, multiplicado por el número de roblones. Hemos visto aquí, en esta sección de planta, tenemos una vista de planta, perdón. Entonces, tenemos la vista de planta, solo tenemos un roblón, entonces listo, colocamos uno. ¿Multiplicado por qué? Por el área del roblón, pi por el diámetro al cuadrado 2.5, ¿sobre qué? Sobre 4, la fórmula de área, nada más. Entonces, ¿cuánto es esto, por favor? 4,583,66. 4,583,66. Si no, con tres decimales, por favor, acostúmbrense a trabajar. 662. 662. Muchas gracias, con tres decimales de partida. Esto es kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Estamos hablando de fuerza. Kilogramos fuerza, en realidad, sería sobre área. Listo. Eso sería en la parte izquierda. Pero si trabajamos por la parte derecha, va a salir los números que vamos a poner acá, van a ser distintos, pero tiene que salir el mismo resultado. Ok, por la parte derecha, solo vamos a analizar una placa, porque va a salir lo mismo para la placa de arriba y para la placa de abajo. Entonces, analizamos cualquier placa. La placa de arriba, ¿ya? La fuerza que está actuando en la placa es F medios, ¿no es cierto? Entonces, ponemos eso, 45,000 medios. Listo. ¿Sobre qué? Sobre el número de planos. En este caso, cuando analizamos una de las placas de la parte derecha, el número de planos no es nada más que uno. No es cierto, no se puede ver en la pantalla, creo, esa partecita acá. Esto, eso nomás estaría rompiendo o cortando, ¿no? Esa sección, nada más. Entonces, acá ponemos uno, número de planos, número de desplones también es uno, multiplicado, ¿por qué? Por el área de la sección transversal del desploma, que es pi por 2.5 al cuadrado sobre 4, ¿no? Sí, 2.5, listo. ¿Cuánto es esto, por favor? Lo mismo, tendría que salirles lo mismo. 4,583,662. Ahí está. Le sale lo mismo, ¿verdad? Sí, listo. Muchas gracias. Entonces, ahí podemos demostrar que da lo mismo si analizamos por la parte derecha o por la parte izquierda, ¿ok? Para su examen, obviamente, no van a analizar por los dos lados, ¿no? Tienen que ser completamente rápidos y entonces ya basta con analizar un lado y ya tienen el esfuerzo de corte. Siguiente. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver. Análisis por aplastamiento, dice. ¿Sí lo vamos a poner? Me va a entrar, ¿ok? Entonces ponemos la formulita. No recuerdo si les dije que acá lo único que varía es el espesor, el espesor de la placa. La misma idea. Por la parte izquierda, por la parte derecha. ¿Ok? Por la parte izquierda. Empezamos por la parte... Vamos a traer otra vez la gráfica. Entonces, el esfuerzo por aplastamiento va a ser igual a la fuerza P que está actuando. Vamos a analizar por la parte izquierda. Entonces, la fuerza que está actuando en esta placa sería la totalidad de la fuerza F, 45.000 kilogramos, ¿no? Listo. El número de reblón es 1, multiplicado por el diámetro, 2.5, y eso multiplicado por el espesor de la placa, T. En este caso, para la parte izquierda, el espesor es 2 centímetros. Y listo. ¿Cuánto sale, por favor, el esfuerzo? 9.000. Ok, muchas gracias. 9.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Unidades, por favor, en su práctica, no quiero que se olviden. Entonces, ya tenemos el esfuerzo de aplastamiento, pero solo por un espesor, ¿no? El siguiente sería el esfuerzo, el esfuerzo de aplastamiento en el espesor T sub 2. La fuerza que se está aplicando, pero en esta placa ya no es la totalidad de la fuerza F, sino es F medios. Entonces, 45.000 dividido entre 2. ¿Y todo eso dividido entre qué? Número de reblones, lo mismo. El diámetro del reblón 2.5 y por el espesor. En este caso es 1.2. Ahora, si se dan cuenta, en corte, los valores al analizar, por tanto, por la izquierda y derecha, nos salían los resultados iguales. En este caso, no. Cuando analizamos por aplastamiento, no nos va a salir igual. ¿Cuánto les sale, por favor? 7.500. Ok, muchas gracias. 7.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Listo. Entonces, como nos sale diferente, se podría decir. En este caso, ¿no? Ahí había ejercicios o en el examen les pide pisar el doblón y, ¿qué te pide? Hallar el esfuerzo. Oh, ¿qué te pide? Ah, se me fue la palabra. Al hallar el elemento más necesitado, se me fue la palabra. No tenía. Ella. El elemento estructural más solicitado. Ok. Y les pide analizar por esfuerzos y por todo, ¿no? Entonces, el esfuerzo más o el elemento estructural más solicitado, en este caso, va a ser el que su esfuerzo tenga mayor magnitud. En este caso, 9.000, ¿no? Ese es el esfuerzo más solicitado o el elemento estructural más solicitado. Es muy distinto cuando te preguntan la carga máxima que pueda soportar la estructura. Más adelante lo vamos a ver para no confundirles tanto. Ok. Entonces, ya está. Ya hemos analizado por espesores. Acá, si se dan cuenta, por espesores. Y siempre, siempre tienen que darse cuenta cuál es la carga o la magnitud de la carga que está actuando en la placa. En la placa que están analizando. Ok. ¿Alguna duda? Sobre el esfuerzo de aplastamiento. No, sí, todo claro. No, sí. Listo. Muchas gracias. Entonces, pasamos a el análisis por... Acción, ¿no? Creo que era otra cuestión. Listo. Entonces, acá... Vamos a traer otra vez la grafiquita de nuestra unión. En este caso, solo tenemos un remache. Solo un hito que está uniendo las tres placas. Y eso facilita bastante los cálculos. Si tuviéramos, por ejemplo, unas ramificas o varias filas de roblones, entonces el análisis es distinto. A ver, vamos a ver si tengo un ejercicio así. Sí. Aquí tengo un ejercicio así. Vamos a hacerlo eso más antes de las nueve. Ya va a ser. Ok. Entonces, tenemos un roblón, nada más. Si no fuese... Si hubiera varias filas, y estamos hablando de una unión... ¿Cómo se dice esto? Atrás la P. Se analiza por filas. Y solo una parte. Solo la parte izquierda o solo la parte derecha. Cualquiera de las dos da lo mismo. Entonces, ahí es. Listo. En este caso, solo tenemos un doblón y vamos a solucionar con eso. Ya hemos visto que es el esfuerzo de corte, ¿no es cierto? Perdón, de tracción. La falla se va a dar en una unión roblonada. Si es de tracción, se va a dar de esa manera. Se va... ¿Cómo se puede decir? Se va a romper en esta parte. No se va a romper en aquí, ni en aquí. En el medio, donde hay roblones. Ya hemos visto todo eso en la primera clase. Entonces, el esfuerzo de tracción va a ser igual a qué? Ok, analizamos la parte izquierda. La fuerza. La fuerza. Entonces, la fuerza que está actuando ahí es la totalidad de F, que es 45.000. Dividido entre qué? El espesor de la placa, 2 centímetros. Multiplicado, ¿por qué? Por B, por el ancho de la placa, 30 centímetros. Y hemos visto de dónde viene esta fórmula, ¿no es cierto? Ya les he mostrado de dónde viene. Ahora menos el número de roblones, en este caso, 1. Y eso multiplicado por el diámetro, 2.5 más 0.32, que no es nada más que la holgadura. Y que en algunas bibliografías, esta holgadura no se le toma en cuenta. Directamente es 0 y directamente se trabaja así. El número de roblones multiplicado por el diámetro. Pero el ingeniero, como estamos tomando con el ingeniero la materia, entonces él sí toma la holgadura. Así que sí o sí tienen que tomar en cuenta eso. Muy bien. ¿Con todo sale acá, por favor, el esfuerzo de tracción? 827,815. Ok, muchas gracias. Esto es kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto es por la parte izquierda, ¿no? Ahora por la parte derecha. Vamos a tener el esfuerzo de tracción. Va a ser igual, cualquiera de las dos placas, la de arriba, la de abajo, ¿no? La fuerza que está actuando va a ser F medios, 45.000 medios. Listo. Ahora que el espesor de la placa, 1.2. Multiplicado por el ancho de la placa, 30 centímetros, ¿no? Menos que el número de roblones, 1, y es multiplicado por el diámetro. 2.5 más 0.32. La holgadura. ¿Cuánto sale esto, por favor? 689,845. Así está bien, ¿no? 689,845, ¿está bien? ¿Me escuché mal? Sí, sí, yo sí. Listo, muchas gracias. Entonces, el esfuerzo aquí, o el elemento estructural más solicitado de esta unión, ¿cuál sería? La placa con mayor espesor, ¿no? Y aquí está. Listo. Y eso es todo. Eso tenían que ser. Nada más. No había nada más. Vamos a ver, ¿quiénes han sacado así? El primero es 45.000, el de corte. No sé cómo les fue. A ver, vamos a ver. 35.583, ¿es verdad, no? A ver, vamos a ver. Los que han sacado igual, creo que todos, el corte al menos me estoy fijando. 9.800, 45.000, 9.800. Hemos dicho, estoy 31, ¿no? Estoy 36, 43. Ok, Jaime, no te voy a hacer valer a ti. Tampoco a la nueva, hasta aquí, hasta hay 33, les voy a dar. Pero como Jaime no completó esto del corte, entonces tampoco, ¿no? Hasta Carla Verónica. Ok. Todos los de aquí, hacia arriba. Creo que sí han sacado bien. Entonces, por favor, envíenme una foto de su procedimiento ahorita al inbox, por WhatsApp. Y pongan su nombre. Ahorita. A partir de Carla Verónica, Danieva. Mariel Rodríguez, Aldair Franco, Iván Tinta, Wilmer Vallejos, Irán Nadia, Rudy Magdiel. Ah, no, así, aquí está, donde habrás puesto, ahí sí. Y Cristian Fernando, José Lindberg, esos, no sé cuánto. O sea, ¿puedo mandar un archivo PDF? Sí, 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 por favor, en un archivo PDF su procedimiento y su nombre. Los que están arriba de Carla Verónica. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, sobre la resolución? No es nada complicado, ¿no es cierto? Es algo sencillo. Listo. Ok, entonces, creo que eran 5 o 7 personas. Esas 7 personas, por favor. Entonces, vamos a continuar. Faltan, uy, ya va a ser 9. El espacio se quedó acá y esperamos a que el sistema se abra. Sí. Sí. Ya, entonces, yo creo que, ¿en cuánto tiempo? 20 minutos. Disculpe, ¿cuál es tu número de celular para mandar el inbox? Yo soy la administradora de los dos grupos, por favor. Soy la única administradora del, no sé en qué grupo estás, así que, por favor, envíame a mí. Y sus grupos más, ¿ok? Sus grupos. Es que creo que no estoy en ningún grupo, solo en el Classroom. Puedes entrar al Classroom del Ingeniero, y allí he mandado también un enlace de el grupo de WhatsApp. Ahí también, por favor. Gracias. Listo, entonces, nos vemos en 20, 25 minutos, mientras nos inscribimos o dejamos materias, ¿ok? Vamos a continuar el segundo ejercicio. Yo creo que acabamos. Así que ahí te pido. Ya se ven, gracias. Al grupo de WhatsApp, ya. Listo, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Nos vemos la siguiente clase, si no. ¿Alguien más? Bueno, entonces, listo. Lo dejamos acá, muchachos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí.